que está bastante preocupada por una situación que ella está pasando donde ella entiende de que fácilmente le puede costar la vida le puede costar la vida y ella está muy preocupada por lo que le está sucediendo entonces es una madre soltera y está aquí ella del pino de la jabón me parece un saludo, buenas noches buenas noches ¿cómo estás tú? estamos muy bien ¿cuál es tu nombre? Carmelina Guzmán Carmelina Guzmán Carmelina, ah porque tiene un poloche verde ahí ¿verdad? ok, tiene un poloche verde ahí ¿dónde está la compañera de ella? entonces ok, pero de todas formas ¿se ven muy distorsionados o no? ¿eh? ok, como esto es algo virtual aquí el verde no coincide ¿verdad? con las imágenes y por eso se ve distorsionada ok mira a ver apague el micrófono bien entonces le digo es una situación bastante difícil lo que ella está pasando porque ella está siendo amenazada por su ex pareja luego ella lo metió preso puso una querella en protección de mujeres él se entregó y supuestamente ella no se enteró cuando se entregó y lo que ella dice cuando ella fue al otro día y él estaba preso entonces lo que le dijeron fue bueno, a ver que soy Tarlo porque no podemos tenerlo tracado más de 24 horas y burrón para allá una forma de y supuestamente entonces nos pusieron en libertad y con una orden de alejamiento pero los audios que ella que ella tiene en su celular es posiblemente que la mate ven, entra, ven, entra ahora sí ahora sí dime tu nombre ahora Carmelina Guzmán Carmelina Guzmán tú eres de dónde? del Pino de Jabón del Pino de Jabón vive ahora aquí en Santiago dime cuál es la situación yo tuve problemas con el ex marido mío yo no dejamos yo me mudé a una casa aparte ¿tienen hijos? sí ¿cuántos? uno una niña sí correcto, dime ¿cómo le llaman a él? Anthony Joel Pérez ¿dónde vive él? él vive allá en el Pino de Jabón ah, del Pino de Jabón también ok pero aún así viene a causarme problemas aquí ¿el Pino de Jabón viene aquí donde ti? ok ella me muda en varias partes corriéndole a ella ella va a ir persiguiendo me mudé aquí aquí vino él ¿y cómo él sabe la dirección donde tú estás? él me busca en el Vitega ¿por qué tiene contacto contigo? porque es el padre de tu niña ¿tiene contacto de ella telefónica? yo le compré una tabla a la hija mía para hablar con ella yo no hablo con ella entonces dime ¿cuál es la situación? yo le puse una querella ajá me entregaron una hoja de diarreto yo la entregue en el cuartel del Pino eso fue en diciembre del Pino de Jabón sí eso fue en diciembre los policías del Pino andaban atrás y no pudieron apresarlo el martes vino y se entregó aquí ¿y por qué aquí? eso me preguntó la FICAP que eso correspondía en el Pino de Jabón claro el Pino de Jabón porque vino a entregarse aquí exacto cuando se entregó aquí yo no sabía nada yo supe el otro día temprano yo fui a dar la cara ¿pero por qué tiene que entregarse aquí? porque si un caso sucede en el Pino de Jabón sé que es la frontera como quien dice un ejemplo porque viene aquí a Santiago ¿por qué? ¿tú pusiste la calle aquí en Santiago fue? sí en violencia de género aquí en Santiago sí pero el caso era para Jabón él vino y se entregó con un abogado y la FICAP el otro día lo que me dijo que le van a soltar con una orden de alejamiento porque no podían tener no lo podían tener más de 24 horas pero el otro día yo fui temprano la FICAP lo que me dijo que ella me había llamado pero a mí ella no me llamó porque el teléfono mío no se me apaga entonces ¿qué es lo que él te dice a ti? él me dice a mí que si yo no no soy para él no va a ser para nadie y él vino aquí a Santiago con cuatro tigres armados ¿con cuatro tigres? sí ¿tú lo viste que vino con cuatro tigres? él lo vio la compañera mía porque fue a la casa de la compañera mía yo me fui para dar el hermano mío y él mismo lo dice en un mensaje que me mandó los muchachos se quedaron en el carro y yo fui toqué la puerta cambié la voz para que no me conocieran y aceché por la persiana y la amiga mía estaba acostada con la niña tengo esa prueba que él lo dijo que él fue allá entonces ¿tú lo pusieron en libertad? sí hoy entonces la FICAI me dijo que ella me llamaba para la hoy me llamaron y le dieron la libertad en la misma cara en mi cara o sea ¿tú sientes de que es posible que él te mate? sí yo temo por mi vida porque donde quiera que yo voy va persiguiendo él me persigue yo me mudé de su casa luego me fui para un campo que se llama El Fundo allá fue él de El Fundo viene para acá ¿es él? ese tipo ¿eh? ese sí ese de El Fundo viene para acá aquí vino él me manda muchos mensajes que a él él caiga 300 mil pesos para gastarlo en mí ¿y él tiene negocio? sí ese negocio lo subimos allí juntos y yo para ese negocio de él sí yo para estar tranquila le dejé todo lo mío para estar tranquila para que no me molestara y no así sigue molestando ¿y por qué usted se deja? él me maltrataba mucho él me maltrataba mucho y ahí estaba cansada me fui y donde quiera que yo voy allá y va él ok ok entonces prácticamente está desamparada no tiene protección tú ni nada no entonces ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades con relación a tu caso? yo quiero que no le den la libertad que lo aprecen porque yo temo por mi vida porque me va a matar porque él me siga donde quiera que yo voy él me sigue me amenaza que si yo no soy para él no va a ser para nadie situación bastante difícil la tuya porque entonces lo pusieron en libertad aquí se le dieron la libertad en mi misma cara ¿y tú le vas a tocar en el Pino de Jabón también a él? él estaba preso ¿allá? sí él me dio golpe y los policías lo encontraron y se lo llevaron preso y duró como 4 días detenido allá ¿le pusieron en libertad también? sí bueno porque el hombre no permanece preso entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué está pasando ahí con relación a este caso? porque la FICAE dice que ella me llamó pero a mí ella no me hizo llamado ella dijo que le iban a soltar con una orden de alejamiento porque supuestamente ella me llamó pero a mí ella no me llamó porque lo que yo digo es que el caso de Jabón porque ahí viene entregada es aquí ¿pero tú le pusiste la querella aquí a él? sí pero pertenecía en Jabón porque la Ode de Arreta yo la llevo en el Pino sí pero te dieron la Ode de Arreta de aquí aquí bueno si te dieron la Ode de Arreta de aquí está dirigida es aquí tiene que ser aquí aunque sea del Pino bueno porque o sea lo agarraron o sea fueron pero con los mensajes la prueba que yo tenía allá la fiscal tenía y los jueces yo vieron toda la amenaza que él me hacía que si cuando él subió aquí si yo no me voy cinco minutos antes acaba con mi vida ok nada ahí está hecha la advertencia la denuncia con relación a este caso muy lamentable de esta joven de esta madre soltera de que ella teme por su vida verdad ya que que la es pareja de ella pues constantemente ve amenazándola ella teme de que le pueda pasar lo peor que es la muerte entonces atención a las autoridades un hombre así no puede estar en la calle de acuerdo a lo que dice esta joven porque si hay constantemente que ella hace una amenaza y hay audio donde ella está amenazando es un peligro entonces mañana si pasa cualquier cosa que Dios no lo quiera que no se van a lamentar después porque ella está hablando claro ella está hablando claro con relación a lo que le está pasando ojalá que las autoridades pues tomen carta en el asunto y reapresen de nuevo a este elemento que es un psicópata aparentemente donde quiere quitar la vida a esta madre soltera si ella no lo quiere ya óigame ya no quiere estar con usted ya búsquese otra mujer búsquese otra y ahí termina todo y tengo para decirle que cualquier cosa que me pase es responsable porque yo no tengo problemas con más nadie ok ok ¿me dice su nombre? Carmelina Guzmán Carmelina Guzmán gracias Carmelina y espero que se resuelva tu problema ¿de acuerdo? ok sobre 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 sobre